Yo no, toco madera ¿Y tú tampoco, Geno, sí? Sí, yo apenas en 2 metros me estuvo ayudando porque también se chingó de que ya no puedo usar Chrome ¿Para qué lo querés Chrome? No, pero ya no podía usar tampoco los otros empleadores ¿Están seguro que eso es algo malo? Los empleadores no los puedo ocupar y ya le desbloqueé dos, pero el Chrome dice si no queso Le mandó dos recetas a mi computadora y funcionaron, pero la tercera como que ya no quiso, dijo, no, ya vete a la verga Qué raro, güey, formatea Hasta la computadora te mandó No, pero entonces, a ver, ¿está es ahora que todavía no tienes Chrome? No, no, está ocupando los otros dos Está ocupando Firefox y el Edge El Edge está bueno, o sea, es un... Sí, yo soy el que ocupo, para mí es el principal Es un fork de Chrome, es más Creo que es... Sí, Chrome En Chrome No, pero en verdad El Edge ya te dice Por favor, por favor, por favor, no me cantes, no me pongas otro Y tú así Ja, ja, ja No Lígame ¿Dónde está, güey? Yo te lo dejo, le digo que a mí me gusta más ese Y puedo tener Discord en la... en la compu y... y aquí, y en el teléfono Ah, sí, al parecer Sí puedo ver el... live stream ahí Voy a ver cómo pierde Ah, Gin está haciendo live stream Hey, Rubén, y arreglé lo de la... lo de la doble pantalla, al fin Sí, ¿qué hiciste? ¿Qué lo moviste? Ah Yo creo que ya falló Ja, 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 ja Tú lo que hiciste no lo hiciste bien, porque hasta acá se escuchó Se le va el cerrado del celular o algo así Ah, sí, a veces sí, ajá, tienes que ponerle el modo... Eh, sin batería, ¿cómo es? No sé si estás petiendo Nooo, sí, Torex se... ¡Ah, muere, puerco! Sí, es que tienes que... ¡Aaaaaaah! 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 Sí, 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 sí A ver por qué no me funciona la computadora y están los videos que están dando ¡Pinche Roger! Ya regresé el tico Me salí de la compu y me bajó aquí del chat del teléfono Es la NASA que nos está vigilando No mames como me dio, ah que buena vaca ¡Muere! Ok, ya los oigo aquí, no me está... Los dos lo escuchamos bien, eh Sí, demasiado duro de hecho, eh Yo ahorita en la primera fase le bajo, güey Sí, yo le bajé el 100 y de todos modos ya lo escucho bastante fuerte Ah, está bien si no le muevas Me imagino que ayer le subieron un montón porque no me dio Al máximo Sí, yo así Al máximo Te dimos un 200% Oh, viste esos... Oh, no, no No sé, escuchar a Ricky más que insultos rándonos en el oído Ah, ya no puedes coger el otro ulti, ya se me había olvidado El Tiki Man Ah, es cierto ¡Adiós, amigos! ¡Cúmplete! Ha sido algo ¡Ah, Javala! No eres suficientemente buena para eso ¡Ah, Javala! Este skin del Gazlod se me hace decir que es el mejor Está bien chido Sí, sí, la verdad, sí O eh, la del Doctor Roar Y me parece que nada más dijiste ¡Ay, este skin está chido por estar moviendo! Dije ¡Ah, mira ahí está el dedo ahí pegándole ese güey! Uff, casi ¿Qué quieres, bala? ¿Quieres un poco de esto? Ahorita te voy a dar un tomado ¡Ay, aquí viene Jimmy! ¡Por mí! ¡Sélelo, amigos! ¡Estoy solo! ¡Ay, estás en slow, papá! Y ahora vas a morir ¡Por venir por mí! ¡Eche Jimmy! ¡Venía por mis huesitos! O los veo en en la compu aquí, pero no hacer uno y otro Ahorita, Jim, yo lo hago ¡Sí, ya! Yo me voy ¡Wow! ¡Qué buena combinación de hultas nos aventamos ahí, eh! ¡Puta guay! ¿Cómo lo practicaron? ¡Sí, sí, sí! Ajá, como la simulación ¿Ves todos los MERS? ¿Ves todos los MERS que llevamos? No, pero aparte, somos tres nomás y dos son X ahí No estamos jugando tres ¡Oh, güey, traemos una superbanda! Sí, no te preocupes ¡Ah, digo, de tu pinche madre! Más mis torrecitas ¡Ah, viene por mí! ¡Joder, perra! ¿Por qué viene por mí? Solo soy un enanita ¡Oh, pinche Reynor! ¡Ahí estás, puto! A ver si no te escapas de esto ¡Oh, no! ¡Ay, sí escapó! No, sí, tiene razón este, güey ¡Uy, no me traje el hielito, güey! Me traje la armadura de las ranas ¡Pero no merezaron tirar ni una rana! ¡Ves, pinche! Según yo voy re bien, güey Llevo 67 stacks Nuestro ejército lo limpiaron de volada, güey ¡Qué pedo! Pues es que la cromi... ¡No! ¡Ah, caray! No, no, no sé cómo lo limpiaron ¡Ah, el cindragosa, no! ¿Sí trajo cindragosa? Ni lo he visto, güey Se me hace que sí, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, casi me lo cojo! ¡Oh, ya me voy! ¡Buena! ¿What? ¿Para qué se rec... ¡Sí! ¡Yo lo hubiera hecho Jimmy? ¿Cuántos stacks son? ¡Ya valiste! ¡Ya valiste! ¿De quién? ¿De nasivo? ¡Son 274! ¡No manches! ¿En serio? ¡No manches! ¡80! ¡No mames! ¡No has hecho nada! ¡No me hagas nada! No hay nada! ¡Todo armiguita la cromi! ¡Muy bien! Pongo un par de relojes de arena ahí, por si no se recuerdan gelar, pero sí. No, a mi madre. El de bala. Oh, shit. ¡Ey, acabélo pues! Ah, no, se las ranas. Ah, no se las ranas. Ah, con rapos. Corre, 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 corre. Corre. Oh, no me ha venido. Todos se salvaron. Todos se salvaron, que padre. Así como no. Ah, es que por la diferencia de nivel. Eso es, falta de dedicación del otro equipo. Todo parísimo. Y no me estaba esperando que hiciera esa mamada. Y ahorita que saques tus mamadas. No. No. Sí, ya lo puse. Bueno, no lo quería poner. No sabía que tenía tu moquita. Me dieron una sabrosa lección de la lilly. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, voy a morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ya lo agarró! ¡Noooo! ¡Te va a ser Five Man! ¡Noooo! ¡Ah, ni pedo! ¡Esto fue todo! ¡Esta cosa no tiene push to talk! ¡Que no! Sí, sí, tiene. ¡Ah, bueno! ¿En el celular? En el celular, ¿eh? No me podré tirar pedos a gusto. Canta cuando no me estás hablando. ¡Ah, sí! ¡Ah, lo que es! ¡Sin dudarlo! Que van a haber todas las indiscreciones aquí. ¿Creen que acabe la quest? Voy en 105. ¡Sí! Yo creo que sí, Alan. Yo digo que no. Yo digo que no. ¿Qué? ¿De qué me perdí? ¡Ahhh! ¡Te cambiaste una puta ahí abajo de mí! ¡Name! ¿Dónde vas, Jimmy? ¡Ah! ¿Dónde vas? Yo también. ¡Qué pinche suerte! ¡Aguas! ¡Ah! ¡A dónde tiene 20! ¡Vamos, estoy por allá! ¿A dónde vas, Bala? ¡Sin dragozada! Bueno, ya podemos ganar. ¡Está muy lejos! ¡Ah! No voy a cometer la quest. ¡Nah! ¡Tú no! Dice el death. ¡Vamos! ¡No esgonzamos! Fuerza de el , como fuertel, fuertel, estará salvado. No posthum, no nos terminó. Fuerzas en аккуladas, que erradicadas. No mames Si hice todo Mira el Sish Dama Es que mira el Sish Dama Pero el Sish Dama Y por la experiencia, nomás por eso Y no salió la vaca Si no le daría mi Mi like a la vaca No mames Oye este Shida está vil que me hice Aguantas un friego Solo Este Tenemos 6 votos De nuestro equipo Es a mi Que tan justo fue el último partido Me